Doctor, ¿qué ha presentado su bloque? Sí, dos proyectos. Uno, le voy a decir, es hacer una vereda, aunque sea comunitario, en la calle Fischer, entre las vías del ferrocarril y la calle Presidente Perón, hacia donde está la guardería, todo eso. Es un lugar muy concurrido y esa vereda está rota pero hace años. Entonces yo lo que solicité que se haga una vereda, pero se la implemente, que sea una vereda comunitaria, no hace un gasto grande, pero una vereda comunitaria como que la gente puede pasar. Usted sabe que en esa zona la gente que circula por ahí, generalmente no tiene auto, o va a pie o va en bicicleta, es muy necesario. Porque si no, como está ahora, está destruida esa vereda y la gente va por la calle, es muy peligroso. El otro proyecto no, es nada boico de lo que yo escucho de lo que dice la gente, que el pueblo está sucio, indudablemente. Pero yo le dije, ahora justamente acá, que habría que ver el artículo segundo de mi comunicación, de que a mí me da a entender que hay un problema con las barredoras. Me parece que no están las barredoras limpiando, o pueden estar rotas, o están fuera del servicio, algo pasa. Entonces yo lo que solicité es que me informen si las barredoras están en condiciones, o si las barredoras están rotas, y la parte de cómo trabaja la barredora, en qué periodo de tiempo van trabajando. Porque si es así, que están todas las barredoras trabajando, me parece que no. Entonces yo lo que quiero saber es eso, nada más. Por eso ni hablé y estoy esperando la contestación del Ejecutivo. Cuando el Ejecutivo me conteste, ahí vamos a charlar. Hoy presentamos dos minutos, una en la que solicitamos que se retiren los vehículos frente a la sede policial, vehículos de accidentes de tránsito, en consecuencia de accidentes de tránsito, y que creemos que obstaculizan no solamente a las personas que van a las dependencias oficiales que están por ahí, sino que también en muchos casos resulta en una contaminación visual, además de la contaminación, porque hay muchos que han sido de accidentes donde hubo lesiones graves o incluso la muerte, y que había restos de sangre y cosas así. Y creemos conveniente que el Ejecutivo tome cartas sobre el asunto y proceda a peticionar ante las autoridades el retiro de esas unidades de ahí. Esto en otra ocasión ya también se había presentado. ¿Qué pasa con este tema? ¿Hubo ya en el día de hoy alguna respuesta? Mirá, nosotros por el bloque nuestro hace aproximadamente dos años habíamos presentado una minuta igual, y la verdad que fue efectiva porque el municipio en conjunto con la policía retiró los vehículos. Así que espero que esta minuta tenga la misma efectividad que tuvo en su momento. Por otro lado, ¿también pidió acerca de la nivelación y reparación de calle Vergara? Sí, estamos realizando muchas reuniones barriales a través de nuestro bloque y con mis secretarios, y en una de esas reuniones surge el pedido de los vecinos de calle Vergara, entre calle Martínez, perdón, entre calle Boulevard Villa María y Delfo Cabrera, donde se ven afectados muy seriamente por las inundaciones, debido a que después de haber realizado el boulevard, levantaron la calle y la calle está sobre el nivel de las casas e ingresa agua muy fácilmente a las casas. También surge el problema de que se han roto los conductos cloacales, por ende están brotando esos fluidos cloacales por las cunetas, algo que está ocasionando un olor sinceramente espantoso y que los vecinos, la realidad, no pueden seguir viviendo de esa forma. Lo que decía en la sesión, y haciéndome eco de las palabras de los vecinos, es que se sienten abandonados y que más allá de que le hicieron las obras de cloacas, la obra de cloacas evidentemente está mal hecha. Entonces por eso estamos reclamando que se proceda a la nivelación de la calle para que pueda escurrir bien el agua y esta gente no tenga el problema de volver a inundarse en una lluvia futura. Con respecto al tema cloacal, ¿está previsto también un pedido para entonces que se solucione esta avería que hubo en los conductos? Claro, dentro de la misma minuta solicitamos las dos cosas. Es la nivelación de la calle para el escurrimiento mejor de las aguas y que no ingrese agua a los hogares, y también la reparación de los conductos cloacales que en las últimas lluvias hicieron que los fluidos cloacales entren dentro de las casas de algunos vecinos. Así que bueno, es un pedido bastante integral y esperemos que se solucione pronto. Bueno, hemos presentado tres proyectos. Uno que refiere a un pozo de dimensiones considerables en calle California, entre el Algarroba y Cufia. La verdad que ese pozo es de dimensiones, como decía, considerables debido a que o bien se rompió un caño que pasa por abajo o debido a las inundaciones que hemos tenido en esa zona, ya que es una zona muy inundable. Creemos correcto que se rellene como corresponde ese pozo o bien se lo delimite hasta tanto y en cuando se pueda arreglar porque tengo entendido que una persona que transitaba en bicicleta se ha caído. Si bien no ha pasado a mayores, solamente raspaduras, pero pueden pasar otras cosas. Así que para no lamentar a futuro, estamos pidiendo que se arregle este pozo. Igual que en calle Vergara, entre Tortugas y Elfo Cabrera, hemos pedido luminarias, ya que como lo hicimos en sesiones anteriores, hay varias zonas en otra ciudad que le faltan luces. En esa zona, debido a la gran oscuridad reinante que hay en la noche, una propiedad de un vecino ha sufrido la torcedura de ventanas que le quisieron entrar, así que creemos correcto que se tomen las medidas necesarias para iluminar esa zona y no tengamos que lamentar otros hechos de inseguridad. ¿Otro de los puntos planteados por su bloque ha sido el de la venta ambulante? Sí. Simplemente lo que se pide en nuestro bloque es que se cumpla con la ordenanza y sus modificatorias que prohíbe totalmente la venta ambulante. Como decía en sesión, la semana pasada hemos sufrido un hecho de inseguridad en un local céntrico por una persona que se hizo pasar por vendedor ambulante. Creo que si hubiéramos puesto en consideración la ordenanza podríamos haber llegado a evitar este hecho. Lo sufrió una persona en comercio, digamos, de nuestra localidad, pero como dice la palabra, son vendedores ambulantes y deambulan por toda la ciudad y pudo haber pasado a cualquier vecino de nuestra ciudad. Así que bueno, lo que estamos pidiendo es que se cumpla con la ordenanza para no tener que lamentar estos hechos.